bueno buenas noches México América Latina como en todo el mundo se oye esto por eso saludo a todo el mundo de habla hispana como es España Guinea Ecuatorial y toda América Latina parte de los Estados Unidos y Canadá bueno entonces comentaba también Brasil al Belice perdón al Brasil y a Belice a Querétaro y a México yo sé que les comento esto al mundo entero porque esto se ve en el mundo entero aunque realmente concierne más a la cuestión local a la cuestión no ni siquiera estatal bueno vamos a hablar local municipal estatal y nacional lo que voy a comentar quiero comentarles que ayer el jueves 5 me parece hoy estamos a 8 jueves viernes sábado estamos a 8 entonces si fue el jueves fue el jueves estuvimos en la segunda reunión yo ayer llamaba ayer antier llamaba a la primera reunión de unidad de gente de de un pueblo que se une para liberarse de un gobierno bueno no está violando la constitución claro porque y se permite pero realmente tradicionalmente si moralmente podía decir que si se viola porque un gran apóstol de la democracia en México le costó la vida precisamente por la democracia y me refiero al al presidente Francisco Indalesio Madero que fue cobardemente todo lo podíamos decir para no ir tan feo traicionado y dañado le quitaron la vida y por eso yo menciono que no debería de haber este reelección y aquí en el municipio voy a hablar de tres tres temas a ver si me salen un poquito revueltos porque no soy experto en esto y en nada en nada entonces este dicen los grandes oradores que evitemos las moletillas de estar dice este y este y este y este lo voy a intentar lo voy a intentar comentaba que que había estado en una reunión y dije yo que era la primera reunión y no es cierto es la segunda porque había comentado yo que era la primera porque la otra la hizo vamos a llamarle del mismo pueblo la misma cabecera municipal el grupo A el grupo A que comanda una una damita de aquí de aquí del del pueblo y el grupo B que comandan dos damas y cuatro cuatro o cinco varones me hicieron el favor de invitarme ya que pues yo trabajo o vamos a llamarle al al pan pan y al vino vino a Quito en las comunidades rurales para convencer que nos conviene según yo bueno entonces en la primera reunión que les comento estuvo el grupo A y ahí estuvo el grupo B también en ese en ese en esta reunión se habló casi del agua y de el partido de un partido a cual pertenecemos y que la gente va a decir cuando diga la esperanza de México bueno ahí se estuvo ahí se trataron le dio asuntos de cómo recuperar el agua un pueblo que tenía muchísima agua todavía en 1971 tenía algo así como tres metros como cinco metros de agua en lo más hondo y tres metros en lo más encima era un gran río y se ha acabado esa agua y teníamos una una alberca un manantial que mantuvo a Querétaro por 400 años aportando 25 litros por segundo para la ciudad de Querétaro que llegaba de una forma ¿cómo se dice? de una forma por desnivel o sea que salía del del manantial y se iba por un acueducto pero bueno ya lo estoy mencionando ¿verdad? por un acueducto para repartirse a toda la ciudad de Querétaro a lo más alto de la ciudad de Querétaro una gran obra que ahora conocemos como Los Arcos ahí se llevó a cabo la reunión pero realmente ese fue un pretexto era una reunión política realmente la que se llevó se realizó ese día como les comentaba estuve en esa reunión me hicieron el favor de invitarme y pasaron algo así como es probable que mes y medio o dos meses se vuelve bueno miren debido a que en en febrero inicié un movimiento con otro compañero que si realmente se ha dedicado más a él de lleno que yo precisamente por por cuestiones económicas no he podido estar al tanto porque si se se requiere de economía para para toda política todo movimiento social no es cierto que se lleve nada más claro al principio es muy difícil ya cuando estamos bien organizados ahora con los teléfonos celulares fácilmente comunicas con los compañeros y avanzan entonces debido a eso se empezó a reunir el grupo B de un grupo tradicional aquí en La Cañada el Marqués un expresidente municipal dos uno dos veces diputado dos señoritas abogadas que dirigen y algunos líderes más de un poquito menos de perfil pero les comento son los que se juntaron ahora esta esta vez y les digo me dio mucho gusto porque si realmente uno de ellos el que fue diputado me reconoció públicamente diciendo el favor de mencionarme que yo me encontraba en esa reunión yo soy muy difícil soy totalmente de izquierda yo no no bateo con la derecha sino solamente con la izquierda pero si me dio gusto de que que se fijaran que si hay gente que se fije en mí porque digo esto digo esto porque tengo mis antecedentes políticos desde 1988 allí me inicié un día de esto les voy a contar mi historia hasta dónde va en la política pero ahorita no quiero hablar de mí quiero hablar de de esa reunión hablaron los los cinco los vamos a llamarle los cinco líderes principales de esa reunión de esa reunión más o menos 270 agentes para ser este un pueblo gobernado por la derecha pues fue mucha gente fue mucha gente que está totalmente desilusionada de los 15 años que se tiene eligiendo esta persona el presidente municipal digo no tiene la culpa él él así piensa y así lo hace así es que no lo culpemos en la política nada es personal la política se hizo para mejorar en todos los aspectos sea sociales políticos y económicos pero como como la derecha es un grupo que siempre trata de nada más su grupo y al pueblo darle un poquito de piano y teatro la derecha me refiero a la derecha vamos a llamarle la derecha y extrema derecha y ahora quienes intentan o quienes intentamos hacer el cambio verdadero somos totalmente de izquierda y de centro izquierda entonces yo les comentaba que todo lo que dijeron en esa reunión se referían al mal que está el pueblo al mal que está el río todo abandonado el pueblo abandonado sin progreso el comercio caído porque este gobierno de derecha se llevó la presidencia a una ex hacienda o sea que terminando con el comercio de la cabecera municipal que es la principal y más importante para para nosotros es lo más importante bueno todo el municipio es importante pero como teníamos la cabecera municipal pues si nos hemos sentido un poco defraudados por este personaje que se la llevó a esa hacienda que se menciona dice la gente que no me consta que se compró con sobresueldo eso es normal eso es costumbre de de la derecha hacer dinero aunque yo yo les digo a veces reflexiono y les digo para qué quieren tanto dinero para qué quieren millones 10 millones una persona no se los acaba en toda su vida para qué tienen 20 o 30 casas para qué 12 o 15 edificios para hacer dinero que nunca se van a acabar yo pienso que la izquierda ha sentado las bases para la igualdad para una una igualdad una igualdad social un gobierno de plano socialista socialista como dice nuestro presidente Andrés Manuel un humanismo un humanismo mexicano pero un humanismo mexicano para el mundo entero por eso eso es esa es la base de mi plática es aquí en el en el face se puede hablar mucho pero a la gente no le gusta que estén los videos muy largos le gusta que estén pequeños para verlos porque si 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 de por sí no tiene interés no tiene buen contenido pues menos lo van a ver si es largo pero si es de 15 a 20 minutos pues todos debían se lo chutan entonces les comentaba que yo les voy a invitar tengo muchos amigos en Querétaro tengo gente que me puede asesorar para hacer las cosas bien y entrarle de lleno a la política porque me he metido a la política líricamente estaba trabajando pues para mantener la familia en una prepa duré 32 años con un salario de hambre del que te daba acostumbrado la extrema derecha y de centro derecha y extrema derecha juntos pues con los que han gobernado realmente de izquierda y de izquierda radical pues no no hasta ahorita radical digo izquierda moderada bueno entonces ¿qué les propongo yo? próximamente un taller o un foro no sé qué 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 corresponde ahí un un taller un foro donde nos reunamos digamos cinco horas en el día y llegar a las seis siete de la noche a una plenaria y tomar como sociedad civil acuerdos para avanzar y prepararnos para la contienda todavía no estaríamos no estaríamos haciendo haciendo actos adelantados de campaña sino que estaríamos organizando el pueblo para no cometer errores porque ha habido muchos errores en el municipio han llegado a agredir compañeros ciudadanos no compañeros más bien ciudadanos que que han participado en partidos de de izquierda o de oposición han sido agredidos entonces que eso les propondría yo que hiciéramos un un foro o un taller y llegar a una plenaria y tomar una estrategia para organizarnos y para comentarles que no se dejen engañar por por el hay muchos traidores desgraciadamente hay mucha gente que le gusta acomodarse y si hay oportunidad lo hacen que no se crean de los regalos de las despencitas de 50 pesos de los rotoplas de los dos bultos de cemento que les dan eso no resuelve nada tenemos un presupuesto promedio de dos mil dos mil trescientos millones de pesos para el Marqués es el el primer el primer presupuesto más alto que Querétaro Querétaro tiene creo seis mil millones pero tiene un millón doscientos mil personas y nosotros somos doscientos cincuenta mil aquí en el Marqués y el presupuesto es de dos mil trescientos dos mil cuatrocientos tres millones de pesos entonces tendría por persona sosteniendo a ese a ese grupito que administra los bienes del pueblo tendríamos por persona algo así como trece mil trescientos trece mil cuatrocientos treinta pesos anuales algo que podría tener a un Marqués pujante con todos los servicios como es centros de salud que si los hay en algunas comunidades los hay pero están abandonados carreteras en mal estado servicio de transporte mal no hay no hay policía la policía la tienen encuartelada nada más esto es la extrema derecha entonces este hay desorden que diría Gómez Morín cuando él decía que una patria generosa y ordenada generosa si para el grupo de élite para ellos desordenada para el pueblo porque con tal mucha gente con tal de poner un negocito para sacar un poco de recurso ponen su negocio en la banqueta hacen que pase la gente por el arroyo en la calle imagínense el riesgo que estamos corriendo con esa con ese mal con ese mal gobierno con ese mal sistema realmente como les comento que diría Gómez Morín y los ideólogos de aquel entonces del partido que se fundó para contrarrestar al progresista presidente de aquel entonces Lázaro Cárdenas del Río para eso se creó se creó el partido de izquierda de extrema perdón perdón de extrema derecha se reunían en los sótanos del Banco de Londres y México ahí nació realmente ese partido que está gobernando este este municipio con 15 años de reelección bueno desde el 2000 desde el 2000 que ganaron la primera vez y hasta ahorita siguen allí háganle la cuanta cuánto lleva entonces eso es lo que lo que quería comentarles yo en este video y que mi propuesta va a ser el próximo sábado me reúno con mis asesores para que me aconsejen si voy bien o me regreso pero ha llegado el momento de la unidad y de la definición si estamos con Morena estamos con Morena yo voy a estar con Morena siempre o a lo mejor pues sí porque Andrés Manuel termina ya un día les comentaré cuál es mi pensamiento y mis deseos para Andrés Manuel el primero que disfrute que descanse en su rancho pero hay él tiene una misión tiene otra misión más importante que la que tuvo en gobernar México él tiene otra misión y se las diré como les comento tal vez el lunes el lunes próximo lunes 11 lunes 10 me parece ahorita vamos a 8 mañana domingo mañana domingo 9 lunes 11 es posible que mañana o el lunes les cuente mi historia para que vean que no estoy dando ni echándomela ni como dicen en el argot bueno no lo digo porque dijimos que debemos de ser impecables en nuestras palabras debemos tratar de no herir y dar decir claro lo que queremos no es necesario que gritemos no es necesario que ofendamos aquí lo importante es que nos entiendan qué es lo que queremos si queremos un cambio de verdad el marqués podía ser uno de los mejores municipios por su desarrollo siempre y cuando llegue un gobernante honesto y para ser gobernante no necesita ser doctor en física sino un político con ideas solamente eso necesita señores eso necesita así es que me despido de del mundo de habla hispana como les comentaba mis hermanos de guinea ecuatorial de españa de las filipinas y toda américa latina brasil y belice el canadá y los estados unidos mi querétaro lindo y mi marqués sabrado estoy a sus órdenes al servicio de méxico de silversio del partido muchas gracias al servicio del pueblo hasta pronto